Tienes que terminar esa llamada. Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. Malcom, supongo que tengo que irme, pero te enviaré por correo los contactos de socios que pueden ayudar. No quiero ser insistente, pero ¿puedes hacerlo antes de que lo violen? ¿Qué parte de orgía interracial no entiendes? Es momento de golpear al Conejo Blanco, ya sabes. Ensuciar la nieve. ¿Qué parte de orgía interracial no entiendes?